Amigos de InfoNegocios, estas son las noticias del mundo de los autos desde Hoss Coworking. Presenta este espacio, AVEC, concesionario oficial Peugeot, Citroën y DS Store. 2019 será recordado como el año de las pick-ups. La Hilux, por ejemplo, va a terminar como el auto más vendido de cualquier segmento en nuestro mercado con una participación superior al 5%. Pero lo más interesante es que se van agregando nuevos jugadores y nuevos segmentos. Por ejemplo, Ford acaba de anunciar que inicia la preventa de la F-150 y F-150 Raptor. Se trata nada menos que de la camioneta más vendida del mundo, gracias a liderar el mercado norteamericano hace más de 40 años. La F-150 es heredera de la conocida F-100 argentina de hace muchísimos años y es lo que se conoce como una pick-up full size o de tamaño completo. Es, por ejemplo, competidora de productos conocidos por nosotros, como por ejemplo la Ram 1500. Tuve la oportunidad de manejar esta F-150 el verano pasado en la costa argentina y créanme que no se parece a nada que se venda actualmente en nuestro mercado. Va a venir con un motor 5 litros nastero V8 de 400 caballos de potencia y tiene una caja automática de 10 marchas con reductora, lo que implica en la práctica que hay 20 relaciones para elegir. En tanto que la F-150 Raptor va a ser aún más extrema y cara que la F-150 normal, por decir de alguna manera. Va a venir con un motor también nastero, pero en este caso biturbo de 3.5 litros V6 con una potencia que es superior a los 450 caballos. Los precios que anunció Ford Argentina son $66.300 dólares para la F-150 y $85.000 dólares para la F-150 Raptor. Las reservas se empiezan a hacer ahora y las entregas van a ser en el mes de febrero. Si la venta de pick-ups en Argentina crece es en parte porque ya se comienza a subsegmentar. Por ejemplo, Daniel Herrero, el presidente de Toyota Argentina, contó esta semana que antes de fin de año va a llegar la nueva Hilux V6. Es decir, una pick-up con estética Gazoo Racing que ya se conoce en Argentina, pero que además ahora va a tener un motor nastero 4 litros V6 con una potencia que puede rondar los 270 caballos. Esta Hilux V6 va a competir directamente con la Ranger Raptor que le mostramos hace algunas semanas aquí en este mismo espacio. Es decir, pick-ups pensadas para la aventura extrema y no tanto para cargarle fardos en la caja. Por potencia también va a competir con la Amarok V6 que fue la primera en llevar los límites del segmento un poquito más allá. La propuesta de la Amarok V6 no es la misma, pero hay que tener en cuenta que el año que viene va a recibir una actualización con más potencia para llevarla alrededor de los 256 caballos. Se espera que esta Hilux Gazoo Racing tenga una estética similar a esta que ya se vendió todo este año aquí en Argentina y que se comienza a vender antes de fin de año. Por lo tanto, los precios todavía no se conocen. Además de estos segmentos, ya sabemos que en el futuro, por ejemplo, Volkswagen va a lanzar un producto para competir con la Fiat Toro, que se va a llamar Tarok. Es decir, que cada vez se crean nuevos espacios para seguir vendiendo más camionetas en Argentina. Estas fueron las noticias del mundo de los autos para infonegocios desde Hoss Coworking.